Buenas caras, buenas telas, buenas piernas, buen encaje, vale Te mimo, como no, sonreí casi filico, les miré a las dos Perdona, tiene el fuego, me miraron, se rieron por mi acento Se dieron cuenta de que era extranjero, todo hecho, mi tanto español sale a juego Estuvimos conversando un rato, fuimos a bailar, les llego simultáneos por delante, por detrás Van, les subimos dos cubatas y un porro, les subió el morbo, les metí el morro Te mostraron, al beso receptivas, una me besa, la otra me cubre De caricias, vaya fías, más guarras, pensé, ya que me llevasen a su cuarto, así miré Llegamos al sesinho, como tres monos en celo, la desnudo, me desnudan y vamos al suelo Una de caramelo, que pase por mi cuerpo, ya se es como convencías, conseguí un concreto Un asiento, ochenta y ocho, díselo, Golfo, un asiento, ochenta y ocho ¿Cómo es? ¿Cómo? Una polla y dos chochos Un asiento, ochenta y ocho, díselo Una polla y dos chochos